Fortalece la faja abdominal y el suelo pélvico. Si estás suscrita, no olvides activar esta campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Bueno, hoy estoy feliz porque vamos a hacer una rutina de hipopresivos que me la habíais pedido muchísimas veces y sé que os va a ayudar mucho. Si no lo habéis hecho nunca, tranquilas, haced las series que podáis. Esto que vamos a trabajar, sobre todo, para las que no lo sabéis, sobre todo y más importante es la zona abdominal, toda esta faja abdominal, las paredes de dentro de nuestro abdomen. Vamos a tener muchos beneficios con ellos, entre ellos uno que os gusta mucho y es reducir la cintura. Es increíble cómo se reduce la cintura de una manera tan fácil como es con estos ejercicios. Vamos a trabajar nuestra postura, nos va a ayudar a recolocarnos, nos va a ayudar a tener más capacidad respiratoria, nos va a ayudar a trabajar el suelo pélvico, a fortalecerlo, algo muy importante también. Muchísimos otros beneficios que probablemente ya sabéis, pero no hemos hecho juntas todas las series. Así que vamos a ello, acuérdate de combinarlo con otros ejercicios que tenéis en YouTube o en mi calendario mensual. Para las que no tenéis el calendario, apuntaros en la dirección fanfit.com barra calendario. ¿Lista? ¿Sí? Respira con calma. Y vamos allá. Esta rutina consta de 10 repeticiones y haremos una serie. Tumbadas, vamos a elevar los pies. Manos juntas a la altura del pecho. Vamos a inhalar. Expulsamos todo el aire. Y contraemos lo más que podamos el abdomen. Comenzamos la rutina. Realiza las respiraciones que puedas. Prefiero que hagas pocas y bien hechas. A que hagas las 10. Venga. Pies hacia arriba. Manos a la altura del pecho. Comenzamos a respirar. Venga. Inhala. Respira, respira por la nariz todo lo que puedas. Inhala. Venga. Y soltamos ahora el aire. Suelta, suelta, suelta todo lo que puedas. Y mete tripa. Y mete tripa. Venga. Quédate ahí. Mete tripa. Siente como si tu ombligo tocara el suelo. Aguanta. Aguanta un poco más. Muy bien. Soltamos el aire. Y descansamos. Suelta las manos, los pies. Relájate. Y vamos con la segunda respiración. Pies hacia arriba. Manos a la altura del pecho. Y vamos a respirar. Respira todo lo que puedas por la nariz. Suelta por la boca. Suelta todo el aire. Y contrae tu abdomen. Venga. Aguanta, aguanta. Como si tu ombligo tocara el suelo. Aguanta. Aguanta. Soltamos el aire. Y relajamos el cuerpo. Venga, que vamos muy bien. La que pueda que continúe conmigo. El ombligo como si tocara el suelo. De nuevo, pies hacia arriba. Manos a la altura del pecho. Y empezamos a respirar por la nariz. Respira. Soltamos todo el aire. Suelta, suelta hasta que no te quede nada dentro. Venga, venga. Contraemos. Venga. Para adentro tu abdomen. Siente como salen las costillas. Sigue ahí. Aguanta. Aguanta. Muy bien. Soltamos. Y nos relajamos unos segundos. La que pueda que siga conmigo. Venga. Cuarto hipopresivo. Pies hacia arriba. Manos a la altura del pecho. Comienza a respirar por la nariz. Respira, respira. Venga. Soltamos. Suelta todo el aire de tu cuerpo. Hasta que no tengas nada. Contrae tu abdomen. Venga, aguanta. Aguanta, aguanta que vas muy bien. Aguanta. Muy bien. Soltamos el aire. Quinto hipopresivo. Si puedes, hazlo conmigo. Pies arriba. Manos a la altura del pecho. Y respiramos. Respira todo lo que puedas. Suelta ahora el aire. Suelta todo lo que puedas. Hasta que no quede nada. Y contrae tu abdomen. Venga, que tu ombligo toque el suelo. Soltamos el aire. Muy bien. Nos relajamos. Y la que pueda, que continúe conmigo. Soltamos. Sexto hipopresivo. En posición. Comenzamos a respirar. Respira. Un poco más. Suelta todo el aire por la boca. Venga, suelta, suelta, vacía. Y contrae tu abdomen. Venga, que se marquen las costillas si puedes. Tu ombligo que toque la espalda. Aguanta. Sigue aguantando. Y relaja. Venga, suelta tu cuerpo, tus extremidades. Y si puedes, sigue conmigo. En posición. Séptimo hipopresivo. Respira conmigo. Sigue respirando. Y suelta por la boca. Venga, suelta. Y contrae tu abdomen. Venga. Mete todo lo que puedas. Sigue metiendo. Venga, suelta. Venga, suelta. Venga, suelta el aire. Venga, suelta el aire. Nos relajamos. Respira. Relájate. Relájate. Posición de brazos y pies. Y vamos con el octavo. Respira. Muy bien. Suelta por la boca. Saca todo el aire. Venga. Y tracciona. Que tu abdomen, que tu ombligo toque casi el suelo. Mete lo más que puedas. Aguanta. Venga, muy bien. Soltamos. Relaja. Noveno hipopresivo. Nos ponemos en posición. Brazos a la altura del pecho. Pies hacia arriba. Y vamos a inhalar por la nariz. Venga. Respiramos. Inhala. Inhala un poco más. Expulsa el aire ahora por la boca. Y ahora, contrae tu abdomen. Venga. Aguanta en esa posición e intenta meter un poco más. Un poco más. Y nos relajamos. Muy bien. Venga. Último hipopresivo. Vamos a intentar hacerlo perfecto. Manos a la altura del pecho. Pies hacia arriba. Concéntrate. Venga. Inhala por la nariz. Venga. Último. Aguanta. Expulsa el aire. Todo lo que puedas. Es vacía tu cuerpo. Y contrae. Venga. Un poco más. Un poco más. Venga. Ombligo. Que pase todo tu cuerpo. El ombligo hacia el otro lado. Venga. Aguanta. Que es la última. Venga. Muy bien. Enhorabuena. Si has hecho las 10 repeticiones conmigo. No importa el número. Lo importante es que las que hagas. Las hagas bien y trabajes tu abdomen. Bueno. ¿Qué tal vuestra respiración? ¿Cómo han ido esos hipopresivos? Contádmelo en los comentarios debajo de este vídeo. O en mi cuenta de Instagram. Que ya sabéis que estoy activa. Donde también subo vídeos. Donde también me gusta que me contéis. ¿Qué os gustaría ver aquí en mi canal de YouTube? Así que si no me has encontrado todavía en Instagram. Recuerda que mi nombre es Susana Llavara. Si me encuentras. Os espero la próxima semana. Aquí con una nueva rutina. Y los viernes en Los Viernes Consul. Ahora sigue entrenando con más ejercicios. Si te ha gustado este vídeo. Dale a Me Gusta. Compártelo en tus grupos de WhatsApp o Facebook. Y suscríbete a mi canal. Para recibir más rutinas.